El equipo San José, actualmente viene el cartón de 19 años. Él integra justamente el equipo BCN de Zacate desde el año 2009. En las carreras en las que han participado son Vuelta de la Juventud 2010 donde fue campeón, Vuelta San Carlos, Vuelta de Iquito, Campeonato Nacional, Campeon Nacional de la Junta de los Pires. Un aplauso para Robert Morales Scolato. Recibimos también a un muchacho que tiene 20 años, nació en Bernardo el 30 de diciembre del 91, ciclista su 23 que desde hace 4 años practica este deporte de forma profesional y como cumplimiento a su opción por la bicicleta, aprovecha su tiempo libre para cruzar la carretera del público en ciudad. Integra el equipo BCN de Zacate desde el 2009 y entre sus hobbies más comunes se destacan las computadoras. Las carreras en las que han participado Vuelta de la Juventud 2010-2011, Vuelta de Iquito en el 2011, San Carlos en el 2010 y 2011, La Vuelta Nacional en el 2010 y el 2011, La Vuelta Costa Rica en el 2011, La Vuelta San Carlos 2012, donde ganó el segundo lugar en la Tierra del Álvaro. Un aplauso por favor para Carlos. ¡Tres breves! ¡Tres breves! ¡Tres breves! ¡Tres breves! ¡Tres breves! ¡Tres breves! ¡Más de un mundo muchachos! Fecha la siguiente noche de junio de 92, Nació Juan José, pero ahorita que es facsa, 19 años. Siguiente a 1.23, y desde hace dos años practica este deporte en forma profesional. Integra nuestro equipo de Tierra del 2019. Entre sus hobbies más comunes se encuentran dibujar y jugar play. Las carreras en las que han participado son una gran cantidad. Entre ellas, La Vuelta Nacional para la NFL en el 2011, donde ganó el tercer lugar en general el Campeonato Nacional de Montero en 2011 en el cuarto lugar ganó el segundo lugar en Edurance en 2011, la carrera María Pallera en el 2011 contra el detrote quedó en el tercer lugar Eric, y la vuelta a Juventud en 2010-2011, y entre otras carreras más, un fuerte aplauso por favor para Eric Soto Aguirre El maestro siguiente, el actor del equipo Mercedes Benz Arcante llegó justamente en el año 2008 nació en 1990 un ciclo de marzo, un cartago de 22 años tiene, ciclista sube y presa desde hace 8 años practica este deporte de forma profesional y como complemento su presión por la bicicleta aprovecha su tiempo libre para el día las carreras en las que han participado son una gran cantidad, entre ellas la vuelta a la juventud de 2007-2008-2009 donde fue cargador y sabemos que este año también va a dar mucho de que hablar la vuelta a Costa Rica 2009 donde fue subcampeón y subcampeón en el 2010 campeonato mundial en el 2009 un fuerte aplauso por favor para Fabrizio Giroz Aguirre Nuestro cuarto integrante del equipo Mercedes Benz Arcante le damos una bienvenida a este proyecto que nacimos el 7 de enero de los 89 22 años nació en el octavo ciclista sube 23 que desde hace 6 años practica este deporte de forma profesional acompañan el equipo nuestro de Mercedes Benz Arcante desde el año 2008 en los equipos más comunes encuentran agricultura carreras en las que han participado Vuelta a Costa Rica 2009-2010-2011 ganador de la etapa en la Vuelta Equipo 2010 Vuelta Equipo 2011-2012 donde fue el ganador de la segunda etapa recibamos con un fuerte aplauso a Alan José Morales Castillo ya participado en la Vuelta Equipo 2011-2012 en la Vuelta Equipo 2011-2012 Alan José Morales Castillo Alan José Morales Castillo Alan José Morales Castillo el sexto integrante es nada más y nada menos que Paulo Vargas Cuadrantes nació en diciembre de noviembre de 1979-2012 en Caracol es uno de los más veteranos 33 años y en este muchacho tiene mucha, mucha fuerza y en las carreras en las que ha participado donde fue campeón en España en la Vuelta a Tarragona Tarragona y en la Vuelta a Cuba donde ganó el primer parque en dos etapas la Vuelta a Portugal fue campeón en la Vuelta a Cuba un campeón en tres vueltas en la Vuelta a Costa Rica fue ganador de 13 etapas Vuelta a Chiriquí-Panamá ganador de 23 etapas Clásico Mariano Rojas en España campeón y seis veces campeón nacional el más conocido de todos porque le encanta este deporte señoras y señores recibamos con un fuerte aplauso a Paulo Vargas Parrantes el último de nuestros integrantes de este equipo se trata de este joven que nació en 1991 veintiún años y él nació en San José pero en San Rafael de Nuevo Número ciclista suma y líderes que desde hace tres años practica este deporte de forma profesional y como complemento su pasión por la bicicleta aprovecha su tiempo libre para estudiar mecánica de la realización integra los equipos del año 2010 y entre sus pocos más comunes se encuentran navegar en las redes sociales ver la división y los videojuegos hermosos listás Ganador de la etapa, Vuelta Juventud 2011, segundo lugar en general. Vuelta San Carlos, 2010, segundo lugar en general. Vuelta 3, 2012, ganó la etapa y en la general obtuvo el tercer lugar. Campeonado Panamericano, Colombia 2011, el primer lugar. Vuelta Costa Rica, SU-23, donde fue campeón. Combat 3, donde fue campeón. Campeón Nacional, élite SU-23, 2012, campeón. Vuelta de la Juventud, campeón en el 2012. Ganador de dos etapas en la Vuelta San Carlos. Vuelta de la Juventud 2012, ganador de tres etapas. Señoras y señores, un fuerte aplauso para automudar la Segunda. Muchos muchachos, no están solos. Todos los días de este año han estado, pero es muy temprano, llevando cualquier cantidad de trabajo en las principales carteras de nuestro país, madurando, llevando fuertemente, llevando las flemesas del tiempo, frío, calor, viento, sol. Definitivamente ellos han hecho excelentes trabajo, pero no han dicho solos. Alguien ha estado en la mano de ellos, mostrando su experiencia y, por supuesto, preparándolos para que a partir del próximo anubres, recorran las carreteras de nuestro país, representando Costa Rica, porque estamos seguros que ellos serán quienes van a ganar esta vuelta. Señoras y señores, el director de este equipo técnico. Sí, señoras. Alvin Pérez, ganador de dos vueltas a Costa Rica, ganador de dos vueltas a Guatemala y ganador de cinco vueltas a Chiriquí, entrenador del equipo olímpico de Costa Rica y entrenador de muchos campeones panamericanos y nacionales. Un fuerte aplauso para el entrenador y director del equipo, don Alvin Pérez. Señoras y señores y señores, estos muchachos serán quienes recorren a partir del próximo lunes el país entero en esta vuelta a Costa Rica. Y cada uno nos van a recibir con sus aplausos y ustedes van a seguir también cada una de estas vueltas, de estas carreras al mismo país. Ellos son los 100 integrantes junto con el director técnico que nos van a representar. Démosle un fuerte aplauso, por favor, a todos ellos. El equipo PSN Pizzera. El equipo PSN Pizzera. ¡Gracias!